El asesinato de Nelson García, miembro del COPIN, está en el New York Times, uno de los periódicos más influyentes del mundo. Y dice en su titular, Honduras, asesinan a colega de activista. Cuando dice colega se refiere naturalmente a Berta Cáceres. Hombres armados asesinaron a Nelson García, colega de la líder ecologista Berta Cáceres, que fue asesinada hace casi dos semanas en circunstancias similares. Las autoridades dijeron el miércoles que dos hombres dispararon al señor García el martes en Río Chiquito, a 120 millas al norte de Tegucigalpa. Un comunicado de la policía dijo que se trata de un caso aislado de violencia, que no está relacionado con el asesinato de la señora Cáceres. Sin embargo, la organización que tanto la señora Cáceres y el señor García pertenecían ha descrito su muerte como parte del constante acoso del gobierno contra los grupos indígenas. Ambos activistas eran indígenas Lenka y pertenecían al Consejo Indígena de las Organizaciones Populares de Honduras. La embajada de los Estados Unidos condenó el asesinato, diciendo que su muerte tan cerca de la muerte de su colega Berta Cáceres es motivo de especial preocupación. Hola, como todos los jueves estamos aquí en el lácteo contra la corrupción de Globo TV. Soy su escritor y periodista Roberto Quesada desde Nueva York. ¿Y cuál es el tema? Así mismo, ya lo sabe. Ese es el tema. Porque hay muchos temas, ¿no? Pero todos son uno solo. La crisis profunda que vive Honduras. Digamos que el gobierno de Juan Orlando Hernández, que llegó ahí por fraude, ha tratado de engañar al pueblo hondureño y quiso hacer lo mismo con la comunidad internacional. Pero la mentira se ha salido por todos los poros. Se sabe, pues, de que en Honduras existe una crisis, que hay matanzas, que hay persecución a periodistas, a líderes de la oposición y de todos los atropellos que se conocen en las dictaduras. Hace unos días, precisamente, a nivel internacional, ha circulado una nota de RT sobre que Washington los acusa, o Estados Unidos los acusa, de ser los culpables medios como RT, Hispan TV, de que América Latina esté mirando ahora hacia Rusia, hacia China, al BRICS, a otros países, y esté con desdén hacia las relaciones con los Estados Unidos. Pero no es eso. Es que también hay que revisar cómo ha tratado o trata Estados Unidos a América Latina. Veamos este segmentito de ese reporte y luego seguimos con el comentario. Estados Unidos considera que los medios rusos, como nuestra señal RT, desafían su supuesta posición de liderazgo en América Latina y el Caribe. Así lo manifestó el Comando Sur de Estados Unidos en un informe presentado ante el Congreso. El almirante Kurt Walter Titt señala que la jera de las autoridades y los acuerdos de cooperación rusos buscan socavar la influencia de Estados Unidos en la región. Estamos en una guerra de información y la estamos perdiendo. Voy a ser directa en mis estimaciones. Los rusos abrieron un canal que transmite en inglés. Lo he visto en varios países y es bastante instructivo. La cadena Rusia Today, financiada por el Estado, es un megáfono de propaganda. Estados Unidos, acorde con las palabras de Correa, tiene un apartado en su presupuesto para estos fines. Así es, son 750 millones de dólares los que tiene el Consejo Gubernamental de Radiodifusión para apoyar, dice, las políticas internacionales de Estados Unidos y también para contrarrestar la propaganda. Y es que a día de hoy la realidad es que la información o la propaganda son pilares esenciales en muchos gobiernos. Justamente esto mismo decía el periodista Roberto Quesada. Él sostiene que los medios de comunicación son líderes formadores de la opinión pública, pero que a ello se opone Estados Unidos. Sus palabras las escuchamos ahora. Hablábamos en los 80, en los 90 del cuarto poder, que era la prensa, pero eso era trambambalinas. Ahora es directamente. Saben los gobiernos la importancia de los medios de comunicación, porque son los medios que nos dicen y nos relatan para que la gente tenga opinión. Entonces tenemos el caso de que no puede juzgar a Estados Unidos, a RT, ni siquiera a Rusia, de lo que pasa en América Latina. Porque como lo decía hace tiempo ya, en los 85, lo decía Mario Benedetti, en el escrito de Uruguay, que los latinoamericanos deberíamos de votar en las elecciones de Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Por la nefasta influencia que Estados Unidos ha hecho poniendo dictadores en nuestros países, en Argentina, en Chile, el caso de Honduras en este momento. Usted lo conoce por sus análisis internacionales, RT, Hispan TV, Telesur, Rebelión, sus escritos periodísticos. ¿Conoce sus libros? Roberto Quesada es autor de Big Banana, publicado por 6 Barral de España, su versión en inglés por la Universidad de Houston, ahora en nueva edición. Una novela reseñada por el New York Times y el País de España. Los barcos, novela durante la Guerra Fría en los 80 en Centroamérica, que vuelve a ponerse en vigencia por las contradicciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Rusia, en lo que ya se conoce como una nueva Guerra Fría. También disponible en inglés, con traducción de Hardy Saint Martin, el traductor de las memorias de Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura. Nunca entres por Miami, la mejor novela sobre inmigración latina a los Estados Unidos, un bestseller, publicado originalmente por la editorial Dadori, y en inglés por la Universidad de Houston, ahora en su nueva edición en Amazon. Todos los libros de Roberto Quesada, ahora en Amazon.com. Ya es tiempo de que Washington deje en el olvido la doctrina Monroe o la doctrina del garrote para América Latina y de vernos como socios, como vernos como un continente de las Américas único que puede ser tratado con respeto. Y lo que vieron ahí, por eso se menciona Honduras, por el respeto que ha habido hacia el pueblo hondureño. Estados Unidos nunca ha tratado con los pueblos, sino con los bandoleros, con los lacayos, con los mayordomos. Y es así, pues, que está a punto, hay una convulsión en Honduras, porque hay asesinatos a diarios. Entonces, lo mejor sería de que si Washington impuso allí a Juan Orlando Hernández, que Washington lo saque, que haga que dimita, pero ya, no esperar dos años, porque ya no se puede. O, ¿qué están esperando? Que haya más masacres. Hoy son doce, ese ejército está bajo las órdenes de Juan Orlando, dispuesto a masacrar una multitud, si se lo pide el gran jefe. Así que, Estados Unidos está en esa gran responsabilidad, y no solo lo decimos nosotros los hondureños. El mismo senador precandidato demócrata a la presidencia, Bernie Sanders, se lo recordó en un foro a Hillary Clinton, que ella tiene responsabilidad en el golpe de Estado. También, en otro foro, dijo, en una entrevista, mejor dicho, el senador Sanders, sobre la violencia de Honduras. Déjame decir esto. Creo que la secretaria no respondió cabalmente a tu pregunta, y la prueba está en los hechos. Honduras, que es una región del mundo sumamente violenta, quizá la más violenta de nuestro hemisferio, guerras de pandillas, gente asesinando a gente, haciendo cosas terribles. Los niños huyeron de esa parte del mundo para tratar, tratar posiblemente, de reunirse con sus familias en este país, recorriendo un camino terrible, tratando de comenzar una vida nueva. La secretaria Clinton no apoyó a esos niños que venían a este país. Yo lo hice. Yo estoy de acuerdo con el presidente Obama en muchos asuntos. Creo que ha hecho un excelente trabajo como presidente de Estados Unidos. Está equivocado en este punto de las deportaciones. Y estoy en desacuerdo con él en eso. En respuesta a tu pregunta, no. Yo no deportaré a niños de los Estados Unidos. Y hablando de la importancia de las redes sociales en el periodismo moderno e internacional, pues le hemos preguntado en nuestro muro, Facebook, al embajador de Estados Unidos en Honduras, Jens Neelon. ¿Qué le preguntaría o diría usted del embajador Jens Neelon? Por supuesto, referente a todo el tema que ha estado costeciendo en Honduras de la violencia y todo. Hay infinidad de respuestas, pero leeremos unas cuantas a la brevedad. Le pregunto al embajador, dice Alan José Zamora, si llegará a investigar por parte de FBBI y que den con los verdaderos asesinos de Berta Cáceres, o sea, con esa ejecución extrajudicial. ¿Se ensayarán al gobierno hondureño por permitir esto? También está. Queremos que nos eliminen esa pandilla de ladrones y asesinos que gobierna Honduras, España. Roger Fernández, no creo en estos señores, ellos tienen su agenda de colonialismo. Jorge Alberto Hernández, solo quiero decirle aquí que la usa este tipo, que por favor, si no quieren ver aquí a nosotros los migrantes, que por lo menos nos dejen tranquilos y no interfieran en quienes nosotros nos gobiernen. Y así hay una infinidad de Raymond Sánchez desde California. Simple, ¿por qué seguir apoyando monetariamente a un gobierno que violenta la verdadera democracia? Asesinando a todo aquel que piensa diferente, encarcelando a los periodistas, violentando la libre expresión, apoyando a escuadrones de la muerte, asesinando a activistas defensores del medio ambiente, desfalcando las arcas del Estado, destruyendo los entes del Estado, llámese Instituto Hondureño de Seguridad Social, ONDUTEL, DEI, etcétera, etcétera. Y así tenemos muchas preguntas. Así que agradecemos a todos, esto lo puede ver. Yocho Isai dice, yo creo que deberíamos de exigir a USA, que nos adopte realmente como parte de su país. Tanto les interesa nuestra amistad, entonces que nos adopten y seamos el Honduras State. Aquí tenemos de Víctor Méndez. Hay una cantidad que no necesitaríamos tiempo. Danilo Caballero, si Estados Unidos ha intervenido a otros gobiernos y ha puesto un alto a la corrupción, ¿qué le impide poner en alto a la alta criminalidad, impunidad e ingobernidad del Estado de Honduras? Honduras está desangrado y muriendo de hambre. Hugo López, Ricardo Moncada, José Hernán, ahí lo están viendo, Florencio Mencía, Mito Escobar. Y hay cantidad, cantidad de preguntas, ver más respuestas. ¿Qué le tienen a usted, señor embajador Nilo? Esto lo puede ver, dígale. Y seguramente van a ir cayendo porque lo acabo de poner. Van a ir haciéndole más interrogante que usted puede leer. ¿Cuál es la voluntad del pueblo hondureño? El pueblo hondureño quiere a Juan Orlando Hernández, si su gente fuera del poder, que no le pertenece porque fue con un fraude apadrinado por Washington, teniendo ahí como cuidadora de las urnas a la ex embajadora de Honduras, Lisa Kubitsky. Así que todo esto, Washington tiene una gran responsabilidad y tiene que tomar medidas inmediatas como ya lo hizo el banco holandés, Banco Empresarial de Holanda, que ya suspendió sus funciones en Honduras. Así que con esto nos despedimos y entren a mi Facebook, si leen esa cantidad, disculpas a los que no se ha podido leer, pero ahí se lo mandaremos, se lo pegaremos a las redes sociales de la embajada y del embajador Yesenon. Hasta pronto, soy Roberto Quesada desde Nueva York, capital del mundo. Muchas gracias.